qué están haciendo pues les doy la bienvenida vamos a empezar aquí a trabajar con un que topper que también no tenemos ni la imagen ni nada es que si pues les interesa aquí van a estar conmigo verdad hay disculpen el tiradero que tengo por todos lados así es que llegando y dando like estamos con el vídeo de la cricut vamos a hacer un este un cake topper ok para las que no tienen cricut maker todavía o la cricut explorer 1 la 2 la 3 no sé funciona esto pero yo tengo la cricut maker la maker ok la maker repito la maker la maker m a k e r esa tengo yo todo lo que tienen referente a ella tapetes material tengo una lista en mi perfil que los manda directo a esa a un enlace directo en amazon donde pueden encontrar todo lo referente a la que con maker maker ok donde está el enlace de ella y todo lo que referente a la cricut ok bueno chicas pues vamos a empezar linda saludos cómo estás buenas tardes quetzal saluditos pasteles cristal saluditos elizabeth bueno vamos a empezar así bien práctico chicas con las imágenes que ya tenemos aquí bueno ahora sí tengo mi teléfono por acá este vamos a estar usando un nuestra página de nuestro aplicación de nuestra aplicación de ay dios mío de pixar vamos a trabajar desde pixar ok cuando ustedes quieren una imagen para su cricut maker yo se me hace más fácil a veces encontrarla aquí y rápido y me voy al a la imagen sin fondo o sea en blanco está ok luego que ya estamos aquí chicas nos vamos a sticker en sticker vamos a encontrar vamos a buscar por ejemplo un sombrero vaquero a ver si encontramos con resolución buena y pues para un pastel miren todos los que nos salen ya todos son stickers ya todos vienen sin fondo ya todos vienen listos para usar entonces sin embargo cuando yo lo mando a la cricut a mí me gusta hacerle sus menjurges entonces yo creo que por me voy a ir por este miren este está bien bonito miren este no lo logran ver pero le vamos a poner un borde aquí en su en su pixar yo estoy trabajando desde un samsung no sé en el iphone cómo funciona así es que ahí si no me pregunten chicas porque ya tiene años que no uso iphone le vamos a poner un borde para cuando haga nuestro recorte mínimo pues se vea una un bordecito blanco aquí en la cantidad pueden hacerlo más chico más grande más grande más chico es de esa manera ustedes ya suben sus imágenes para ya listas para imprimir y cortar sin poner un una capa blanca abajo o así entonces ya le damos aquí a la palomita compartir guardar ok luego cerramos y nos vamos a nuestra aplicación de cricut nos vamos a la aplicación de cricut cricut design space en nuestro teléfono y nos vamos a ir a más ok ahí de reemplazar que yo ya tenía un trabajo ahí ustedes pongan reemplazar lo que sea vamos a poner cargar seleccionar de galería déjenle algo acá no sé que vaya a salir hay una foto indebida sé que no hay nada indebido subimos el sombrero una vez ya aquí vamos a usar seleccionar y le vamos a puchar por acá por si hay algún algo que no haya quedado recortado en la en el sticker pues ya lo recortan ustedes yo no le hago en automático porque se me va a borrar la línea blanca que yo le puse el borde blanco nada más le pongo seleccionar y yo solita le pucho así luego me voy a aplicar y me voy a gráfico plano no en capa única ni varias capas puede ser en varias capas porque lo vas a hacer en vinilo o en cartulina o en varios colores no yo me voy para imprimir siguiente nombre pues le vamos a poner sombrero vaquero para cuando nada más sombrero cuando yo lo quiera ya lo tengo en mi cricut y cargar automáticamente te va a aparecer ya en el área de trabajo ok ahí está nuestro sombrero aquí pero ya también va a estar cargado acá en nuestro porque tengo la misma aplicación mismo correo electrónico mismo todos ahí va a aparecer todo entonces aquí también de una vez ya que estoy aquí ocupó un un este un logo de Moana para un pastel que tengo de Moana de unas voy a aprovechar todo me regreso me regreso quito el sombrero y otra vez me voy a sticker y voy a buscar Moana Moana en Moana lo que quiero es este miren este loguito ese está perfecto miren se ve perrón tiene buena resolución miren está bonito si no les gusta pueden ir a buscar más por ahí les va a salir varios que otro quieren que otro les interesa si hay alguna otro está ese ahí les va a salir muchos que ya están limpios y con high resolution ok y aquí está este miren por ejemplo que nada más quieren ese pues ese miren que nada más quieren ese pues ese pero no yo quiero el barquito completo entonces le voy a agregar un borde si esta segunda vez no aprenden si no aprendieron con el sombrero y esta vez es que van a aprender chicas tienen que aprender nos vamos con este aquí igual el borde el gruesor que ustedes quieran ya sea para hacer los stickers o para hacerlo para sus skate toppers el borde que ustedes quieran miren yo lo quiero más o menos ahí con una cantidad del gruesor de 15 aquí te va indicando que número de gruesor y le pongo ahí compartir guardar y me voy a abrir otra vez Cricut Design Space en mi teléfono y otra vez le pongo cargar seleccionar fotos y me voy a subir este otra vez le voy a poner seleccionar con mi dedo pero no en la imagen porque si le hago la imagen me va a borrar el borde que yo le hice nada más ahí usted le pone las que quieras con una está bien ahora tengo entendido que si no estás pagando la mensualidad no te va a dar opción de agarrar el de varias capas como para hacer en vinilo o en otras cosas pero lo todo lo que tiene la letra A es cuando estás pagando la mensualidad o sea para que tú uses todo lo que suben los diseñadores y eso pues ya tú lo puedes usar no necesario pero si tú quieres ahorrar trabajo o tiempo pues puedes hacerlo y aquí le vamos a poner Moana porque todo es referente a Moana ahí está bueno es lo único que me interesa en este pastel en estos dos ahora ya los cargamos saluditos Evelyn gracias a todas las que están aquí las que de verdad les interesa aprender algo sobre la Cricut vamos a hacer nuestra pantalla ahí lo más que se pueda espero que a mí ya saben que no es importante que a mí me vean yo lo que quiero es que ustedes se enfoquen en ay chingado en esto ok me voy a ir aquí a cargar imágenes aquí hay una flechita chicas ay la madre donde está ahí aquí en esta esquinita de su computadora hay una flechita así como les voy a enseñar que flechita por si no la alcanzan a apreciar si son nuevas en esto de la Cricut no sé cómo explicárselos pero así pero el sentido contrario está al revés está así y luego tiene una línea así ok esta aquí te indica cargar y vamos a ver en cargas recientes aquí en cargas recientes es ver todo y ahí me va a aparecer todo lo que acabo de subir aquí está lo del cake topper de Paw Patrol las que vieron ahorita mi vídeo las que trabajaron ahorita conmigo en Paw Patrol el pastel que hicimos en vivo quien me acompañó alza la mano pues aquí hicimos el cake topper aquí está pues de todos los que he hecho añadir al lienzo añadir al lienzo vamos a ver aquí ya los tenemos obviamente son imágenes súper grandes vamos a hacer las más chiquitas el sombrero es para un pastel 10 pulgadas y este también es para un 10 pulgadas más o menos un tamaño de aquí te indica el tamaño chicas la medida 5 pulgadas de altura por 4 casi y pienso que ese es un tamaño perfecto para el pastel ahí quedó el sombrero si es para un 10 pulgadas vamos a hacerlo un poquito más grande ahora si tú quieres agregar unas botas vaqueras al pastel ya por tu cortesía nos vamos otra vez a stickers desde tu pixar ok otra vez nos vamos a stickers y vamos a buscar bota vaquera bota vaquero miren ahí te salen botas para machos machos miren esta está bien bonita combina con el sombrero me voy a llevar esa ok miren esa está bien bonita está muy realista miren esta le vamos a poner también un bordecito miren está limpiecita tiene high resolution y la vamos a subir eso es por si ustedes quieren agregar otra cosa miren la volvemos a seleccionar la subimos seleccionar automáticamente si yo le pongo automático se me va a borrar el borde blanco que yo le puse y acá le tengo que poner otro lo tengo que aplanar mucho 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 relajo ustedes van a ir agarrando sus técnicas poco a poco entonces le ponen en seleccionar y luego le puchan fuera de la imagen no en la imagen porque si le puchan en la imagen se les va a borrar lo blanco y eso lo hago para limpiarla por cualquier algo que haya quedado cuando alguien que hizo esta imagen haya dejado por ahí un residuo por eso le hago así y luego aplicar y me voy a aplicar y me voy a gráfico plano otra vez que significa imprimir y cortar pues más traducido le vamos a poner bota vaquera ok ya hasta arriba nos vamos otra vez para acá a cargar en la esquinita ahí es una flechita que indica cargar nos vamos a ver todo otra vez no está todavía todo lo vamos a refrescar y en caso de que le refer acá miren donde dice donde dice estos puntitos que están aquí no sé si en todas las computadoras todo funciona igual en la aplicación yo pienso que sí y le vamos a poner en ver y le vamos a poner recargar para que para que se actualice y aquí te aparezcan todas las imágenes que todavía no te aparecen ok como puedo saber si es que hay resolución manita como no vas a saber con simplemente verla sabes que tiene una imagen bonita una un acabado perrón yo te voy a enseñar cómo no es un high resolution eso es al ojímetro o sea al ojo puedes saber que no tiene high resolution mira vamos a agarrar otra vamos a agarrar una que desde que yo la estoy viendo aquí no tiene high resolution esto esto mira esto se ve muy opaco eso no tiene buena resolución está feo no otra que no tiene buena resolución esta mira luego luego se ve no tiene buena resolución tú lo puedes ver o sea tú lo puedes ver desde ya vamos a agregar este espero que no me haya borrado todas las otras vámonos a ver nuestro aquí está ya nos apareció vamos a hacerla del tamaño que hay en la madre ok si tú llegas a mover algo nada más regrésate con esta flechita que dice deshacer te regresas y queda otra vez igual vamos a hacerla del tamaño es un pastel 10 pastel va a llevar herradura el sombrero ya mide 7 pulgadas de grande las botas digamos que quiero poner dos botas verdad digamos digamos lo que vamos a hacer es duplicar esta bota con este lado donde dice más este cuadrito de aquí miren que dice más ustedes ya ustedes ya están enfrente de su computadora verdad si 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 ana brenda si manita se va a ir para allá lo duplicamos y lo vamos a poner pero este lo vamos a mover para acá porque de esa manera vamos a tener dos botas pero no tan juntas así miren ya tenemos dos o las puedes dejar un poquito así separaditas algo así juntitas o nada más así o así ok si desde el principio tú quieres poner las dos juntas para que no se le vea ese borde también la otra es que puedes hacer las dos juntas una ponerla más para atrás en el pastel y otra más para adelantito y queda bien perrón es también lógica de poner y acomodar tus cake toppers en el pastel todo eso es ya prácticamente opcional ok vamos a ver que yo voy a aquí a hacer las dos y las voy a la madre déjenlo voy a deshacer porque se me movió de tamaño las voy a voltear las voy a voltear para poder este que me quepan bien aquí en la impresión por eso que tengo que imprimir varias cosas otra cosa cricut solo imprime del 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 nada más de siete de ocho lo imprime del 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 nada más de siete de ocho quitamos una bota me traigo mi barquito para acá ahora esta la puedo hacer un poquito un poquito más grande nada más la vamos a juntar y le vamos a poner adjuntar para que la impresión se vaya todo junto ok aquí en esta parte en la esquina de nuestra computadora dice adjuntar mmm dejen chicas a ver si puedo mover la efecto espejo vamos a quitar el efecto espejo para que se vea todo bien díganme si ya ven todo derecho las letras y todo y ojalá que sí bueno desde su perspectiva o desde mi perspectiva no sé si se ve al derecho o se ve al revés díganme ven las letras derechas o chocas alguien que me diga por favor por favor por favor nadie me va a decir bueno voy a seguir si no para mover la cámara voltear la cámara bueno le vamos a poner adjuntar y yo ya tengo un papel fotográfico yo estoy usando en esta ocasión el papel de canon gracias marie thank you so much vamos a crear nos vamos a la computadora a la impresora a imprimir así se va a ver ahora nos vamos a continuar y dice enviar a la impresora yo tengo directamente mi impresora conectada con la computadora por medio del cable luego aquí yo tengo la ix6820 en este caso aquí dice canon ix68 series o sea series del ix68 yo imprimo con la misma tinta comestible pero nada más le cambio el papel a fotográfico le vamos a poner imprimir aquí está donde dice el logo de del nombre de la nena del pastel de moana donde le vamos a poner juguetes y ahí sale mi impresión gracias gracias pasteles cristal ahí viene nuestra imagen y miren que bonito el impreso en papel fotográfico miren no más miren que perruri se ve miren ahora acuérdense acomodar la hoja a como está aquí no la vayan a poner así porque a veces yo ando tan distraída que me ha pasado si tu hoja aparece así parada y el espejo el espejo digo la impresión aparece el sombrero hasta arriba puesto el sombrero lo vas a poner arriba ok lo vas a poner hacia arriba marcando los cuadritos aquí chicas exactamente así que quede dentro del cuadro el margen de corte donde está como una reglita o eso y lo van a acomodar así bien perrón agachense para que vean como vamos a alinear bien entre la línea blanca la hoja blanca que quede bien adentro lo más perrón que se pueda pues ya pegamos metemos metemos en nuestra crico lo metemos ay la madre lo metemos vamos a puchar esta parte y luego en la computadora en la computadora las niñas preciosas ya que les enseñe eso en la computadora le vamos a puchar a papel fotográfico yo ya tengo los que más uso los tengo etiquetados porque son los que más uso le vamos a puchar papel fotográfico ok presión media más yo lo dejo en vamos a ponerlo en predeterminado pero si tú quieres que tienes miedo que tu papel sea muy grueso porque para papel fotográfico hay de varias medidas varios gruesor perdón en este caso les voy a decir que gruesor es este este papel fotográfico es del de que les digo aquí tengo y les voy a enseñar el que yo tengo es papel brillante 8.5 x 11 pulgadas el paquete trae 100 100 papeles ok 100 papeles digo yo del glossy o como se llama y es este chicas dejen les enseño bien cuáles como cuáles es este es este miren aquí está ahí está hay la madre así lo he comprado muchas veces ahorita tiene descuento según ahí está y también está en mi lista de amazon ok le vamos a poner cortar aquí en la misma lucecita está indicando ella te indica que ya va al corte lo va a escanear está escaneando con estas líneas negras se guía y se está escaneando y está escaneando saludos sobrina hasta Houston Texas como están miren ven chicas como estamos haciendo un video de la cricut y a nadie le interesa porque no se conectan ay la madre y ya la mera hora ya me andan preguntando que como esto que como se hace que como aquí que a chuchita la bolsearon no no es que ahorita que les interesa no están aquí Zack dice a mi se me interesa ya está aquí ahí va quetzal saludos ustedes pongan atención manas ustedes pongan atención tú comadrita ponte a trabajar tú ya sabes lo vio comadre lo vio aquí chicas aquí no hay nada de basura todo esto son cortes de los que he estado trabajando ahorita el fin de semana miren son puros papelitos ay no ahí está puros papelitos tengo la cámara un poquito cercana ahora aquí te indica sácalo ahí está la luz prende y apague prende y apague prende y apague ok sácalo despégalo chapas ha extracto aquí está nuestra botita burgos miren que perrón sombrero nuestro nuestro de este del de este ahora ya tiene esta línea blanca ahora vamos a usar un color café que igual le queda a Moana también vamos a usar el mismo para los tres, vamos a hacer un borde, les voy a enseñar como hacer borde, primero vamos a editar para hacer borde como nosotros subimos la imagen limpia si que sal, si lo voy a subir para allá manita ay la madre, venganse arrímense ah espérenme, espérenme ay es que se me olvidó avisarle a la clienta del pastel este ok vamos así a ponerle hecho ya está hecho ya esto lo vamos a separar separar acuérdate separar ahora como yo le puse los bordes desde fuera de de Cricut no tengo que desaplanar ni nada así como está me voy aquí a esta área donde dice imprimir y luego cortar ahí me voy a ir le voy a puchar y le voy a poner cortar básico básico ven como automáticamente cambió tú puedes seleccionar y lo puedes hacer todo en un solo pero les voy a enseñar aquí uno por uno para que la agarren corte básico ok ahí tenemos un corte básico entonces aquí todo esto lo vamos a seleccionar todo y le vamos a poner offset si ven mi manita la manita del mouse offset vamos a puchar offset le vamos a quitar fusionar offset esta palomita verde quítenla porque así cada borde va a quedar solito ok luego nos damos aquí al gruesor del offset o del borde pues yo lo quiero que se vea pero no tanto lo vamos a dejar en un 0.69 y le ponemos a aplicar ahí quedó todo el offset quedó en negro vamos a retirar el primero que ya pusimos ahí lo vamos a quitar nos traemos este vamos a borrar esto a la basura ven como les dije que aunque limpie el sombrero vieron que acá quedó un pedazo vieron y yo limpié el sombrero ahí te das cuenta cuando haces los cortes mira vamos a quitarlo porque como allá era blanco no me di cuenta le ponemos rebanar y quitamos ahí en la madre tú vente para acá tú rebanas con lo que sea a la basura ya aquí tenemos nuestros bordes esto es un imprime y cortar imprime y cortar ok si si saca ya tengo mi impresora es la ix6820 todo lo tengo allá todo lo tengo en amazon vayan a ver las listas para que no les digan y no les cuenten luego nos vamos a crear y me lo traigo todo de un solo color al menos que yo quiera el del barquito de otro color un azulito o no sé pero pues yo lo quiero brown cafecito lo acomodo y le voy a poner continuar la misma aplicación te va guiando te va guiando te va guiando te va guiando no necesitas ser experta experto aquí la aplicación te va a ir guiando solita chicas solita te va a ir guiando eh solo es cuestión de querer de querer vamos a buscar un color cafecito un cafecito que se ajuste a los parámetros de lo que estamos trabajando pienso que este vamos a ver si este está bien voy a usar este bueno volvemos a nuestro tapete lo volvemos a acomodar igual presionamos así con fuerza fuertísimo lo volvemos a meter en nuestra área de la cric le vamos a marcar el papel estamos usando cartulina pero en esta ocasión como esta cartulina es más gruesa le vamos a poner presión más más en la presión le vamos a puchar más aquí donde dice uno el número uno presión tiene tres si tu cartulina es más delgada de 60 libras menos si es unos 80 libras te recomiendo que mejor le pongas el más ok le ponemos más y luego vamos a puchar la palomita la palomita la C de Cricut que te indica mételo y ya acá hicimos esto ahora aquí ok y ahí va a ir cortando ya solita si Jenis si se va a ir para allá si les quedó la cacharon van a trabajar con los dos acuérdense es más fácil trabajar de subir subir para acá y trabajar que buscar aquí en en internet y luego andar limpiando y luego andarle poniendo offset más tardado chicas uno le entiende más al celular uno es más rapidito con el celular ok uno es más perrón con el celular entonces así se los recomiendo sacamos y aquí pueden ir haciendo lo del offset las veces que se les dé la gana con los colores que se les dé la gana los colores cinco colores cinco offsets o cinco líneas de borde que quiero ahora atrás un azulito pues méteselo órale entonces aquí tenemos esto miren la bota ya la tenemos con un offset le pegamos tantito y le dejamos un poquito sacado y se va a ver más bonito así miren ahí tenemos uno le hacemos más resistente al enfriamiento del refri también con esto se ve más bonito aquí tenemos el sombrerito miren ¿qué huele? y pues aquí tenemos el del barquito de moana miren ¿eh? que huele y ustedes pueden poner las veces que se les dé la gana cuantos más bordes tenga más bonito se ve más dinero cuesta ahora si ustedes no quieren usar silicón ¿verdad? que ustedes digan ay no yo para el silicón no ok pues también estos gomitas las venden en son stickers o son pegamento de doble cara y estos los venden en el Amazon en el Dollar Tree en cualquier área donde vendan manualidades ahí están entonces aquí estamos haciendo esto para que vean para que vean yo normalmente lo hago con silicón porque a mí me gusta trabajar rápido me desespera estar haciendo esto me quita mucho tiempo entonces yo pongo el silicón espero que se enfríe un poquito y de volada le pongo la otra capa para que quede ahí el borde un poco levantado ok pero pues lo estamos haciendo así para que ustedes la cachen y vean como se ve con el borde ok azul cakes azul cakes chicas azul cakes en donde quiera me llamo igual en facebook en youtube en tiktok en instagram donde quiera me llamo igual y donde quiera está la foto de mi perfil donde quiera para que no haya pérdidas para que no se pierdan chicas que no se pierdan déjenme ver si ya le quita a todos ya bueno ahora que ya le quité a todos nos vamos aquí lo pegamos más o menos entradillo y ahí ya tenemos el barquito mira ya está ahí quedó ya le ponen su palito en este caso por aquí tengo estos popotes de de la amazon creo que también son no me acuerdo son de no creo que estos son de la tienda rose creo que me los encontré la rose no me acuerdo miren aquí le pueden poner su palito y ya tienen ahí su cake topper pueden usar cualquier tipo de palito yo todo lo que veo en las tiendas le veo potencial y está barato me lo traigo me lo llevo digo es mío es mío para mi trabajo vamos a hacer ya que estamos aquí vamos a hacer el sombrero verdad ya estamos aquí pues vamos a hacer el sombrero ya saben que a mí no me gusta usar esto pero pues estamos aquí pues para que vean todo al 100% nada que que a chuchita la bolsearon que no les contaron bien que que el azul no hizo bien el video no 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 todo bien todo bien chicas todo bien nada más que como les vuelvo a decir si es con el silicón uff la maíz es más rápido más rápido uno que siempre anda con la el tiempo encima que a las carreras que como ahorita ya no tarda en llegar mi niño del bus pero voy a tener que ir al déjenme ver si mi viejo me dijo yo voy no es que él está trabajando y a veces sale a tiempo a veces no ahorita creo que no va a salir a tiempo pero mi niño todavía no llega ya nada más hacemos el sombrerito ya se dan una idea como se va a ver el el vieron cuánto tiempo nos echamos aquí y estamos usando una foto de papel fotográfico una nada más y chicas en serio que yo yo no sé por qué pero si yo sé que ustedes están en tiktok ya deben de tener experiencia como buscar las cosas porque en tiktok yo veo que todos son enlaces todos son enlaces todo entonces ustedes deben de tener ya deben de estar bien experienciadas de como buscar las cosas aquí pero ahorita les voy a enseñar eh eh apoyemos la clase es gratis gracias mi linda Alay ya te bendiga manita lo vamos a centrar bien centradito ahí más o menos tenemos nuestro sombrerito miren ya a este pastel yo le voy a agregar eh unas dos cerraduras de chocolate con un moldecito aquí está nuestro barquito la botita ya ahí está la bota ahí quedó esto me lo voy a ahorrar ahorita porque les quiero enseñar algo miren chicas colegas pasteleras de la reposteriada este es un pedazo de piso me gusta tenerlo aquí porque me ayuda mucho bueno vámonos a tiktok vamos aquí me salió mi manita ay ay no queremos música me voy a mi perfil chicas es lo que van a hacer van a ir a mi perfil por favor pongan atención esto es muy importante van a los links que están aquí le pucha déjenlo vamos a hacer más fácil porque quiero no quiero que esté mi dedote ahí ahí están los links chicas por favor aprendan aquí en mi perfil de tiktok están los links amazon es el que está primerito primerito amazon eh ahí está le puchan al amazon bueno con el dedo porque no se fue ahí está mi tienda de amazon bueno no es mi tienda soy un amazon influencer bueno ahí dejen que me que me emocione porque aquí si es oficial es verificado crear contenido verdad no nos vamos a las listas no tengo que ir ni a las listas aquí cada vez que le puchan ahí ahí les va a salir las listas que tengo los tarrones de cerveza los carritos policíacos las el baño herramientas de chocolate en la madre con el dedo la la rueda aquí está el molde de rueda que es el que le voy a poner también es de pastel miren bolsitas para postres pero busquen chicas busquen muévanle no nada más se queden ahí encima y no buscaron es que también ustedes tienen que buscar yo ya se los subo yo ya les subo los links yo ya les subo las listas ahora ustedes esmérense en buscar cortador para bases te facilita la vida no te cansas tus manos para los palos que digan los soportes novios ahí están unos novios papel para forrar bases de papel de de paredes o lo que tú quieras pues de cocina mariposas metálicas aquí están encendedores cosas para campamento hasta cosas para campamento tengo vasitos para postres bases plata para postres y y y todo mira papel azúcar medida a3 que es la grandota para imprimir en el pastel grande el 11 por 15 o el el 15 por 18 el ese pastel ese para la planchota media plancha bases oro matizadores 8 artículos para campamento 29 artículos de bases nada más lo que tienen es pucharle a la lista y ahí le sale chicas púchenle a la lista ahí le sale se me vuelven a regresar popotes palitos para los k-pop k-pops o k-toppers cajas para postres de 8 por 8 las palitos para las paletas papeles para cartulina metálica licuadoras maquillaje cosas para la cricut maker impresora hoja arroz para pasteles ahí está chicas nada más que ustedes le tienen que ir buscando miren aquí está la impresora que yo uso aquí está el papel arroz que yo uso aquí está la tinta que yo uso se vuelven a regresar ahí en la madre 45 artículos bases herramientas básicas para repostería ya se ah eso ya se los había enseñado las isics coronas para pasteles soportes para pasteles cake stand para pasteles o sea vayan chicas chequenle ahí chequen los enlaces normalmente yo ahí subo cosas cada rato cosas así que subo una foto ahí está chicas hasta cosas para los perros tenía yo no sé dónde están pero por ahí estaban sí bueno ya se regresan ya se van ahora que quieren este aquí chicas aquí está por si quieren algo en específico matizadores metálicos instagram youtube acá abajo los colores ahí está my baker and chef ahí en la madre así abrir ahí está a ver si no sale mi dirección no no sale mi dirección ahí colores que yo uso ah matizadores ah miren los colores sabores o sea chicas ahí hay muchas cosas encajes miren de todo yo les estoy dejando todo pero ustedes no lo buscan no tengo que regañarlas tengo que regañarlas hija porque si no no la agarran yo la regaño por sus bienes háganse para atrás porque ya me vi muy carota ahí verdad manita allá al rincón que las tengo que regañar por su bien ya saben que yo la regaño por su bien la madre les iba a enseñar como me buscan en el youtube chicas como me buscan en el youtube hasta me ofende manas me ofende miren ahí estoy de volada que co no yo hasta me siento mal de veras digo como que no saben que como me buscan en el youtube ahí ahí estoy ahí estoy miren ahí en la madre ahí está la azul cakes ahí estoy ya la regaño por su bien y ya me tengo que ir por mi hijo una vez que la regañé ya me siento hasta liberada no manas de veras con ustedes chicas ya les di clase como buscarme como encontrarme aquí estoy aquí estoy no me da vergüenza no no me da vergüenza ya saben como soy ya saben como soy a que me invitan ok manitas me voy a traer a mi hijo al bus de verdad que yo les espero que les haya servido esto ya saben que este videíto se va a ir para allá no saben para dónde aquí aquí se va a ir aquí se va a ir ahí se va a ir me voy chicas aquí estoy verificando que mi hijo es que no si yo aquí sigo aquí yo correteo a mis hijos aquí aquí por el 360 aquí puedo ver dónde viene dónde viene el bus con mi niño y la madre ya las voy a dejar chicas cuídense mucho por que se ven nos vemos en la próxima en otro video coman frutas y verduras y hasta la vista bye bye gracias por su apoyo pórtense bien bye